Hola, estamos en desafíos matemáticos de cuarto grado y el día de hoy vamos a trabajar en nuestra página número 31 en el desafío matemático número 13 que se llama combinaciones y dice en equipo resuelvan los problemas, casas diferentes entre sí pero similares a las del modelo se pueden formar con estos triángulos y rectángulos, aquí sería cuestión de que se fijaran cuántos colores hay para la casa cuántos colores hay para el techo para resolver esto bueno se tendrían que hacer las combinaciones pero hay una operación que se puede utilizar para saber cuántas combinaciones se pueden hacer y esa sería la siguiente con una multiplicación si ustedes se ponen a juntar por ejemplo las casas el rosita con este techo una dos tres cuatro con esta casa de este color y con estos cuatro diferentes techos ya hay cuatro combinaciones así es que si tienen cuatro combinaciones cuatro combinaciones cuatro combinaciones en total serían 12 combinaciones diferentes está fácil porque son poquitos los números y poquitas las combinaciones la manera más rápida de hacerlo es una multiplicación cuántos techos diferentes tenemos cuatro cuántos colores diferentes para las casas tenemos tres ¿qué podríamos hacer? bueno una multiplicación de cuatro por tres eso nos da a doce casas diferentes sin estar haciendo de una por una ok vamos a aplicar esto a los siguientes dos problemas hagan sus anotaciones el número dos dice el postre de hoy es alguna de estas frutas ¿cuáles son las frutas? sandía, melón, piña o mango ¿cuántas frutas fueron? fueron cuatro frutas diferentes acompañadas ya está la variación con nieve de limón o con chile piquín le echas nieve o le echas chile ¿cuántas cosas diferentes pueden acompañarlos? dos cosas diferentes así es que combinaciones o postres diferentes se pueden servir hacemos una multiplicación de cuatro postres acompañados con dos cosas diferentes sería cuatro por dos ocho ocho postres se pueden servir diferentes tres para la fiesta de cumpleaños de Antonio asistirán catorce mujeres y quince hombres ¿cuántas parejas de baile diferentes se podrán formar con los invitados? bueno si juntamos a estos invitados pues vamos a hacer una fiesta con dieciocho mujeres por quince hombres ¿cuántas parejas en total podemos hacer diferentes? pues hacemos una multiplicación empezamos por el cinco cinco por ocho cuarenta cero llevamos cuatro cinco por una cinco más cuatro serían nueve luego las decenas las decenas que es el uno no vamos a poner nada en las unidades así es que le ponemos cero de una vez empezamos una por ocho ocho y una por una una hacemos la suma cero más cero cero nueve más ocho diecisiete llevamos una una más una dos ¿cuántas parejas diferentes podemos hacer podemos hacer doscientas setenta parejas si todo con multiplicación quizá a lo mejor en su salón les van a poner a hacer más ejercicios de estos traten de hacerlos con su con la multiplicación para esto ya deben de saberse las multiplicaciones se las encargo que se las aprendan y pues prácticamente esto sería todo de este desafío número trece que se llama combinaciones nos vemos en la próxima bye bye bye